La Crasofía La Crasofía Soy una lagra social Un elemento exterminar Lucha, agua, nada bueno Paso por la social Lucha, agua, nada bueno Que tenga que demostrar Es que la policía exterminaría Es que a los gobernantes son todos Puro corte, es que el puto cero Se lleva todo el dinero Y porque me sale de los huevos De los huevos Soy una lagra social Un elemento exterminar Lucha, agua, nada bueno Paso por la social Lucha, agua, nada bueno Es que a los gobernantes son todos Puro corte, es que el puto cero Se lleva todo el dinero Y porque me sale de los huevos De los huevos Dino Dino Bueno gente, como sabéis Nosotros somos una banda de tributo a Jurassic Park 3 3, 3, la 1